Tengo una idea estúpida, crear un modelo de redes neuronales recurrentes para generar nombres de Pokémon y desplegar ese modelo en alguna página web para que la gente lo pueda usar. Así es como va a quedar la página, aquí pueden hacer clic en Dataset para ver la lista de nombres de Pokémon con los que entrenó y si dejan esto vacío y hacen clic en Generate, se generan 5 nombres al azar porque ya le dejé un modelo cargado. Y también le pueden dar clic a Train Model Again para entrenar el modelo otra vez desde cero y aquí van apareciendo los logs mientras se va entrenando. Y ahora sí, vamos a ver cómo lo hice. Ahora, se me ocurrió una estructura básica de cómo podemos hacer esto. No quiero escribir el código de las redes a mano, así que vamos a usar una librería de Deep Learning, TensorFlow. El detalle está en que vamos a desplegar la aplicación en una página web, así que lo que realmente necesitamos es TensorFlow, pero para páginas web, es decir, la versión de JavaScript, TensorFlow.js, porque JavaScript es el lenguaje de la web y porque me da pereza escribir código de backend para el servidor. Nunca he usado TensorFlow.js antes, así que lo primero que hay que hacer es leer la documentación. Aquí buscando acabo de encontrar este artículo de generación de texto con redes recurrentes en la página de TensorFlow, que es justo lo que necesito, excepto que esto está en TensorFlow normal y yo lo necesito en TensorFlow de JavaScript. Así que lo que voy a hacer ahora es tratar de escribir todo este código, pero en su versión de JavaScript. Ok, entonces ya voy a empezar a escribir código. Como esto va a ser una página web, voy a usar un framework de desarrollo web para toda la parte visual, Vue.js, principalmente porque ese es el que me siento más cómodo usando debido a mi trabajo. Ok, entonces ahora sí. Acabo de hacer este proyecto sencillo solo para comprobar qué TensorFlow funciona. Aquí tengo el código de una red neuronal que recibe de entrada los números del 1 al 5 y que debería aprender a multiplicar por 2. Entonces si le doy a Train, en este momento se está entrenando. Y cuando termina de entrenar, yo aquí debería poder escribir cualquier número, por ejemplo 400, y darle predict. Y como se puede ver, sí más o menos aprendió a multiplicar por 2 aproximadamente. O sea que sí está funcionando bien. Y ahora, antes de seguir, hay que hacer algo que se me estaba olvidando. Conseguir datos. No tengo datos de entrenamiento, nombres de Pokémon como si esos no fueran importantes. Así que vamos a conseguir esos. Aquí acabo de encontrar esta página que es como una enciclopedia de todos los Pokémon que existen. Son casi 900, creo que eso es suficiente. Y para obtener los nombres de la página, aquí escribí un web scraper en Python que lee la página y escribe todos los nombres en un archivo. Y de paso también descarga las imágenes por si alguna vez me sirven para algo. Y ahora lo voy a ejecutar. Y aquí está descargando cada nombre junto a su imagen. Este es el archivo de texto que quedó. Y estas son las imágenes. Así es como funciona la red del artículo. Digamos que se tiene un nombre. Por ejemplo, Bulbasaur. El modelo predice caracteres. Entonces, lo primero que hace es ponerle un punto al final para saber que ahí termina. Y ya después de eso, lo divide en dos partes. Los caracteres de entrada y los caracteres de salida. Y para comenzar a entrenar la red, se toma el primer carácter. Se convierte en un vector llamado OneHot. Se pasa por una capa de una LSTM que se entrena para generar otro vector OneHot que representa el próximo carácter, que en este caso es la U. Y así sigue con todos los caracteres hasta que llegue al punto. Y ya después repite ese proceso una y otra vez con todos los nombres para continuar entrenando. Y para generar nombres nuevos, se empieza desde un carácter vacío y comienza a predecir nuevos caracteres, alimentándoselos a sí mismo hasta que predice un punto. Y ya ahí forma el nombre nuevo. Y ahora sí, voy a programar esta arquitectura. Y ya aquí tengo una primera versión lista. Cuando hago clic en este botón, se construye el modelo con todos los parámetros y comienza a entrenarse. Entonces aquí ya se está entrenando por iteraciones. Y cada cierto número de iteraciones imprime varios nombres para ver cómo va el entrenamiento. Entonces al principio estos nombres pues no van a tener nada de sentido. Pero ya en las generaciones de más adelante, comienzan a verse un poquito mejor, como se puede ver con estos. Y aquí ya termino de entrenar. Y para generar nombres nuevos, le doy al botón predict. Y ahí va generando nombres de pokémones aleatorios. Algunos tienen sentido, otros no tanto. Pero en general me parece que el modelo funciona bien así. No lo voy a cambiar. Y además de eso, yo puedo comenzar a escribir un nombre aquí. Por ejemplo el mío. Y ahí lo que hace el modelo es autocompletarlo en su versión de nombre de Pokémon. Para mostrar un poquito de cómo funciona el código, cuando se presiona el botón se ejecuta esta función. Que lo que hace es que primero hace un preprocesamiento sobre el dataset para generar los conjuntos de entrenamiento. Después crea el modelo con las dimensiones correctas. El modelo se compone de una capa de la LSTM y de la capa de densa de neuronas para la salida. Y ya después le hace el fit para comenzar el entrenamiento. Y ya lo último que quiero hacer es hacer que todo se vea más bonito y desplegarlo. Lo voy a desplegar en Heroku. Y listo, así quedó. Aquí se puede comenzar a escribir un nombre. Por ejemplo el mío. Y si le doy a Generate. Esto lo autocompleta como nombre de Pokémon. Está desplegado en esta ruta. Y el repositorio está en GitHub por si lo quieren revisar. Y bueno, síganme en Twitter, en Instagram. Denle like al video y suscríbanse si les interesa más contenido como este. Voy a tratar de sacar el próximo video mucho más rápido. Y nada, hasta la próxima.